Y aprendes, ¿eh? ¡Errr! Hola, soy Miki y soy el Master Creative de la agencia. No se llega a cualquier rótulo, soy el gerente de mis ideas, el CEO de mi mente. Hola, soy Estefano y para que me entiendan, vendría a ser el paredón del dique que regula el torrente de talento y creatividad que hay aquí en esta agencia. Bienvenidos a las conferencias abiertas de nuestra agencia de publicidad, Creative and Business y Asociados. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos acá, con qué cuenta estamos, con qué cliente estamos. Les voy a citar a Shakespeare para que entiendan un poco. ¿Ven esto? Nosotros somos Hamlet. Esta es la calavera. ¿La ven la calavera? Bueno, nosotros la vimos antes. Y para potenciar el espíritu del brief que vamos a desarrollar ahora, es que vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. ¿Cuál es el verdadero problema hoy en este país? Los negros. ¿Qué? No, no. ¿Las minas que tienen 15 hijos para cobrar la asignación? No. ¿Los gays? No, no. El problema es el alejamiento intrínseco intergeneracional que se interpone por antonomasia entre el bienestar del adulto y la frescura del joven. Por eso en esta serie de spots que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo se fusiona el espíritu de la generación nueva y la generación vieja. ¿Lo vemos? ¡Atención! Cansada de hacer gimnasia sin gracia, ya abrió el instituto de belleza que revolucionó el mundo femenino. Darío Lopilates. De paz, danza, tratamientos faciales y un cuñado que canta. Darío Lopilates. El instituto de belleza de los famosos. ¡Muy bien! Y el segundo spot que vamos a compartir demuestra de por qué Creativa Business y asociados está varios pasos adelante que otras agencias. ¿Lo compartimos? ¡Atención! ¿Quién dijo que el teatro no va de la mano del bienestar físico? Para eso llegaron las Rodolfo Rami. Las zapatillas que te entrena el cuerpo y el espíritu creativo. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¡Bravo! ¡Bravo! Nuevas Rodolfo Rami. Vivir, correr, actuar. ¡Impresionando! Y el siguiente spot que vamos a compartir yo lo definiría como la capilla sextina de nuestra agencia de publicidad. ¿Lo compartimos? ¡Enjoy! ¡Atención! ¿Querías una espuma que te deje la cara suave y sin irritación? Ya salió Espuma Godity. Con más cuerpo en sus tres nuevos aromas. Menta, frutilla y menta y frutilla. Espuma Godity. Y afeitaste como una artista. ¡Muy bien! Lo que siento por esta pieza es amor. I love it. Más lo miro y más nos admiro. Si lo quieren anotar. Y hasta aquí la primera conferencia abierta de Creative and Business y Asociados Agencia de Publicidad. Hasta la próxima gente. ¡Muy bien! ¡Esto es mal!